Hay entidades que solo recordamos cuando estamos en una emergencia. Por eso a mí me alegra mucho cuando usted inicia este debate hablando de los bomberos. Muy pocos se acuerdan de ellos. Uno piensa que esas cosas solamente le pasan al vecino, pero cuando a ustedes lo tocan se da cuenta de la importancia de bomberos y demás entidades de socorro. Pero, así como usted, yo no es lo que tiene en el corazón al cuerpo de bomberos o a los cuerpos de bomberos del departamento, voy a traer a colación una frase muy famosa entre el sector político. Qué bueno que los lleven el corazón, qué bueno que los lleven la memoria, pero también qué bueno que los metan la nómina. Esto necesita presupuesto y hay que priorizar el tema de bomberos. Miren, si revisamos las cifras que usted nos muestra, hoy tenemos 32 cuerpos de bomberos entre voluntarios y oficiales en todo el departamento. Cuando usted hace la suma y resta y el promedio, tenemos cerca de, por recursos propios, cerca de una inversión de 470 millones de pesos al año. Pesos más, pesos menos. Entre 450 y 499, que creo que fue la mayor inversión en el año 2023. Cuando usted hace este promedio, no da más de 11 millones 200 o 300 por cada cuerpo de bomberos. Y escúchame la siguiente analogía. Cinco mangueras y dos boquillas no valen menos de 13 millones de pesos. Esta gente está haciendo milagros. Esta gente está haciendo su trabajo de corazón. Ayudémosle a ese corazoncito también con recursos. Pero cuando vemos, digamos, cómo venimos galopando en este presupuesto de inversión de bomberos, nos damos cuenta que es totalmente absurdo hoy pensar en modernización, por ejemplo, del parque automotor. No hay con qué. Por eso le insisto, señor secretario, necesitamos en la nómina, más que en el corazón, o también en el corazón, a los cuerpos de bomberos del departamento. Los recursos que se fueron invirtiendo el año pasado y los años anteriores, se dio la gran mayoría en capacitaciones y talleres. Yo entiendo las actualizaciones. Pero si alguien tiene preparados sus cuerpos de bomberos, escaldas, revisemos cómo más invertimos estos recursos. ¿Cómo les dimos de dotación? Les dimos cascos, botas y guantes. Pero hay temas supermaximales que yo siento que debemos comenzar a revisar. Ejemplo, hablábamos y lo hablaba usted en su informe, las estaciones de policía que se realizaron, se construyeron, se modernizaron. ¿Cuándo vamos a hablar de las estaciones de bomberos donde se puede invertir, obviamente, en cada uno de los municipios? Y repito e insisto, en la modernización del parque automotor y de todo lo que tienen para trabajar en su cotidianidad los cuerpos de bomberos de los diferentes municipios. Entonces, yo le hago un llamado, secretario, a no continuar con el ostracismo presupuestal con los cuerpos de bomberos. ¿Y por qué lo digo? Porque hay dos indicadores que van a entender a mí que los tienen un poco rezagados. El primero, cuando usted habla en su informe de los proyectos estratégicos de los próximos 100 días, no están los bomberos, o no los vi de pronto ley mal, pero no están los bomberos en ninguno de los proyectos de los próximos 100 días. Y dos, en las reuniones sectoriales que presenta el gobierno departamental, que me refiero a sectoriales por darle cualquier nombre, el que tiene que ver con comunidades, con gremios, etc. A partir del 9 de febrero, no aparece en ninguno de ellos en el cronograma ni bomberos ni cuerpos de socorro. Y aquí le voy a hacer una solicitud, porque en ninguna de estas he hecho una pregunta. Aquí le voy a hacer una solicitud y ojalá sea contestado ahorita en el micrófono. Miremos en media jornada, adecuándose a usted a su horario, a su cronograma, y vinculemos en estas socializaciones del plan de desarrollo, para que quede bonito y bien construido, e incluyente, a los bomberos y los cuerpos de socorro. Además, hay un solo delegado departamental, el capitán Alarcón, que está aquí en Villa María, es el delegado de todos los bomberos de Caldas. Esa situación es muy fácil de resolver, incluyámoslo, que sé que no hubo mala voluntad, simplemente hay mucho en la agenda, pero a veces la memoria no nos alcanza. Gracias. Gracias.